A ver qué acusación trae el Reforma hoy. Nada más para... Algo debe traer. Pero no vamos acá, pues. A lo mejor me equivoco. No. Algo trae. Ah, a veces en crímenes contra la policía. Es cierto, asesinaron a dos candidatos. Sí. En uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, en Michoacán. Me abatí. ¿Quién se me equivoqué? ¿Quién sabe qué cosa es esta? No, no está mal el Reforma. No, 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 no. Ojalá ya aprendan los del Nueva York también. Tengan para que aprendan. Bueno. Y bueno.